Palabra de Mujer La vida es una fiesta, canta con alegría, canta las manos arriba, canta que de amor no ha muerto nadie, siempre que llovió paró, canta siempre que llovió paró. ¿Qué tal Bolivia? Muy buenas tardes, bienvenidos a Palabra de Mujer, nuevamente entramos a su hogar a través de las pantallas de P.A.T. para debatir con usted, compartir y autoeducarnos de temas que nos interesan. ¿Cómo han estado chicas? ¿Qué tal su primera media jornada? Intensa. ¿Intensa? ¿Mucho trabajo? Tampoco. Ay amiga, ya llegan las vacaciones. Pronto, pronto. ¿Y vos Susana? Muy buena mi primera media jornada, activa como siempre. ¿Alexia? Con muchos exámenes. ¿Muchos exámenes? La universidad. Pero va bien. 90 sobre 100. Ya venimos a elevar. ¿Viste que le esparcés? Y tu mamá tiene que estar... ¿Orgullosa? ¿Han hablado con sus padres, con sus madres últimamente? Últimamente, claro. ¿De qué tema en específico? En general, el tema de verlos a los papás. Yo generalmente estoy el fin de semana con mis padres. Y como todo el mundo, obviamente los amo, los adoro. Hay momentos en que llego a la casa de mi mamá y la escucho, ¿no? Ay, que me dolió aquí, que me dolió allá, que porque no sé qué, que porque no sé cuánto. Y tengo que escucharle, escucharle, escucharle y me encanta, ¿no? Digo, mamá, ya no me de más quejas de mi papá, ¿no? Yo a veces siento que pierda la pasión. Y le dolió aquí, le dolió allá, le dolió, no sé qué, me dijo esto. Y te pones a pensar que mis papás no son jovencitos, son personas mayores. Los años siguen pasando, la edad sigue avanzando. Y me preocupa en el alma el verlos a veces con dolencias que antes no tenían, digamos, ¿no? Encima es que mi madre, igual que yo, hiperactiva, o sea, se pone a lavar el baño hasta el último azulejo con todo lleno de jabón y se rebala. O ella vive en un edificio y va y limpia y barre y enjabona hasta las gradas que van al piso de abajo, digamos, ¿no? Pero realmente es difícil a veces en algún momento como hijo sentarte y ver que tus papás están creciendo, que se te está yendo el tiempo y no, no sé, no quiero ni pensar ni imaginarme nunca que algún día me falten, digamos. ¿Sabes qué es lo que yo pienso más duro y más difícil en esta etapa, Laura, que muy bien describías? El hecho de que, ok, durante cuántos años ellos te tuvieron toda la paciencia, toda la tolerancia, hasta para aguantar tus berrinches, si es que lo hubieron, digamos, ¿no? Y llega un momento en el que vos ves que tus padres empiezan a envejecer y de repente una charla que tenía fluida con ellos y, ¿qué cosa? Pero no me dijiste, ¿pero qué cosa me estás diciendo? Y como que sentís que no tenés la paciencia o la tolerancia, o sea, yo lo hallo bien incoherente este tema, el no saber muchas veces tener el tacto para tratar a tus padres o para comprender a tus padres. Dios nos dé la paciencia que tuvieron nuestros padres cuando nosotros éramos niños, ¿no? Para aguantarnos, para hacernos caminar, para enseñarnos a esto, para cambiarnos pañales, para todo, para cuando ellos estén mayores. Dios nos regaló esa paciencia. Y cuando ellos están, cuando fuiste niño y no sabías algo, te explicaba y te enseñaba. Una y mil veces. Y a veces uno, yo no, mis papás, mis papás son todavía jóvenes, pero tengo mis abuelitas y somos más nietos. Y ahí dame, no sabes, abuelita, ¿no? O sea... Invitamos a la experta, Alexia, ¿te parece? Claro que sí. Quiero invitar, por favor, a la licenciada Cintia Rivero. Es psicopedagoga y nos va a acompañar para hablar de este tema. ¿Cómo enfrentar el envejecimiento de nuestros papás? Querida Cintia, por favor, bienvenida. Buenas tardes. Además, hija de una madre maravillosa. Él. ¿No? ¿Cómo has estado? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo asumimos esto? Este tema, el que nosotros nos volvemos independientes, nos salimos de casa y pensamos que nuestros papás van a estar ahí para siempre con la misma fuerza, la misma energía para cuidar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, seguir solucionando nuestros problemas, colocando nuestros botones, consiguiendo quien trabaje en la casa, todo. Y llega un momento que no nos damos cuenta de que nuestros papás están creciendo y que tal vez ha llegado el momento que seamos nosotros quienes asuman el cuidado de ellos. Bueno, en realidad en el tema del adulto mayor, que así es como se llama a esta etapa de nuestra vida, uno tiene que diferenciar cuando hay un envejecimiento que es normal, en el que las personas pueden mantenerse durante mucho más tiempo, muy activos, con un buen nivel a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel social, incluso haciendo diferentes trabajos. Y cuando estamos hablando de un envejecimiento más de tipo patológico, en el que la familia tiene que apoyar y aparte tiene que recibir también el asesoramiento de los profesionales que han evaluado a esta persona que no está envejeciendo como se espera. Entonces, si nosotros enfrentamos una situación de un adulto mayor, que puede ser nuestro padre, nuestra madre o nuestros abuelos, en el caso de los que tenemos a nuestros padres jóvenes, el poder primero tener las herramientas sobre qué cosas o qué factores son bastante importantes a la hora de tenerlos en cuenta y evitar este envejecimiento patológico marcado y cuáles son aquellos factores que pueden ayudarnos a que nuestros adultos, los adultos mayores de nuestra familia, nos puedan acompañar con una buena calidad de vida durante mucho más tiempo. Cuando hablamos... El tema es que muchas veces ni siquiera nos planteamos esto de analizar cómo están, ¿no? O sea, no lo discutimos ni siquiera, nos sentamos con nuestros hermanos o con las personas que están al cuidado para ver y para decidir y hacer justamente esta evaluación que nos lleve a diferenciar y analizar lo que nos estás mencionando en este momento. Creo que ahí empieza, no sé si decir el problema, pero es la raíz del asunto. Claro, uno de los principales problemas que tenemos nosotros los que trabajamos con la población de adultos mayores es que la familia empieza a notar algunas fallas, especialmente en la memoria. Como que estamos hablando y te contó dos, tres veces lo mismo. O por ejemplo, claro, o no recuerda dónde puso las gafas, no recuerda dónde dejó las llaves, o tenías que ir a tal lugar y mamá, vos la llamás por teléfono y decís, mamá, ¿por qué no estás aquí? ¿Dónde dijiste si nunca me dijiste? O por ejemplo, uno dice, ¿te acordás mamá que teníamos que ir a tal lado? No, dice, no, no me acuerdo. O te está hablando y dice, ¿y de qué te estaba hablando? Y ya no sabe qué es lo que estaba conversando con vos. Entonces, esa es una de las principales preocupaciones que tienen. Y lo primero que piensa la familia es que le está por dar Alzheimer. Entonces, imagina todo el proceso del Alzheimer en el que esta persona termina en una situación de total dependencia. Cuando en realidad tenemos toda una gama de grises entre los simples fallos de memoria y un problema de memoria como tal propio de una demencia o de un deterioro cognitivo de tipo amnésico. Cintia, yo me quedaba un poco con la referencia que hacías de brindarles una mejor calidad de vida. ¿Qué tipo de ejercicio, qué tipo de actividades son de repente recomendables para nuestros padres cuando ya son adultos mayores para poder apoyar a esta calidad de vida más adecuada? Ya, uno de los factores de prevención que se llaman para evitar el deterioro rápido y progresivo del adulto mayor es, uno, el tema de la alimentación. Una alimentación en la que en la cumbre de la alimentación estén las verduras, las frutas, los cereales y evitar las carnes, especialmente las carnes rojas. Es mejor el pescado y de última el pollo, ¿no? Como carnes blancas de manera más abundante. No somos y no estamos muy acostumbrados a comer verduras, pero las personas mayores debieran comer muchas verduras, frutas y también una gran cantidad de cereales y tomar mucho líquido. Esto además también porque entiendo que a medida que pasan los años tu digestión se hace más lenta, ¿no? Yo, un tío de mi esposo que vive en Estados Unidos consume mucho, por ejemplo, ciruela. Y esto porque, dice, eso te ayuda cuando sos mayor a tener una mejor digestión y la base de todo tu buen humor, toda tu buena salud, dice, es la buena digestión. Si vos vas al baño regularmente, vas a ser una persona siempre feliz, dice él. Licenciada, yo le quiero preguntar, y tal vez en un tema más preventivo, ¿no? Si durante tu vida, yo no te digo que sos un fisiculturista, pero has implementado el deporte, llegada una edad no vas a tener el mismo rendimiento, pero sí hay adultos mayores, los vemos en la calle, que salen a caminar, que salen al parque, ¿no? A modo de ejercitar su cuerpo, eso también los puede mantener, ¿no? Claro, uno de los factores de prevención también es la actividad física. La actividad física que no necesariamente es ir a un gimnasio, ¿no? Exactamente. Puede ser el caminar de manera regular, porque también uno tiene que tener en cuenta que el adulto mayor no puede hacer un ejercicio de alto impacto, sino que tiene que hacer un ejercicio que implique como la natación, el pilates, o también una actividad más regular, como es el poder caminar. El simple hecho de subir y bajar gradas, digamos, en un edificio donde tenés ascensor, no usar un ascensor, y hacerlo a tu ritmo ya, ¿no? Sí. Una actividad física. Sí. Esta manera regular de hacer actividad física hace que los músculos, que la masa muscular que vamos perdiendo, no se pierda tan rápidamente. Entonces, la actividad física que nosotros vamos haciendo de manera consistente es mucho mejor que aquella que es muy fuerte de impacto y solo en algún momento durante la semana. Es preferible hacerla constante. De última, si yo solamente puedo caminar entre 10 y 15 minutos por día, hacer esos 10 o 15 minutos diariamente, todos los días, y no solamente una o dos veces a la semana, una actividad más o menos fuerte. Cintia, disculpas que sea tan insistente, pero me quedo colgada con el tema de la calidad de vida. Cuando hablamos de calidad de vida, si bien es cierto, nos has explicado muy bien el tema de la alimentación, mencionaban tanto Laura como Alexia el tema del ejercicio físico, pero también dentro de la calidad de vida está este aspecto tan importante que tocabas anteriormente, que es la pérdida de memoria. ¿Qué otros tipos de ejercicios, de actividades son aconsejables para un adulto mayor, justamente para evitar o para prevenir lo que es la pérdida de memoria, que se sienta solo, que se sienta, aunque suena feo, que se sienta inútil? Una persona que de repente estaba acostumbrada a trabajar toda su vida y que ahora se le fueron los hijos, se crecieron los nietos, quedó solo y el tiempo le sobra, digamos. Ya, una de las actividades que pueden hacer los adultos mayores para poder mantener ese nivel cognitivo es hacer cálculos mentales. En lugar de usar la calculadora o el celular, hacer el cálculo de una suma, una resta, una multiplicación, calcular más o menos si me alcanza, si no me alcanza, si me dieron buen el vuelto o no, además de no dejar de leer, no dejar de escribir. Los crucigramas son buenos ejercicios. Los crucigramas también, la actividad social, es decir, participar con otras personas en conversaciones, participar en reuniones familiares, ser muy activo a la hora de expresar mis opiniones, leer un libro y comentarlo con otras personas. Ahora están empezando a hacerse los grupos del Club del Libro, las Abuelas de la Alegría, las Abuelas de la Paz, no sé, tienen diferentes nombres y uno ve cómo estos adultos mayores no están quedando relegados en la casa, sino que participan de actividades y esa actividad social es uno de los factores de prevención muy buenos. Tenemos unos cuadros para observar de características y tipos de envejecimiento. Características de envejecimiento, universal, progresivo, afecta nuestra capacidad para realizar determinadas funciones. ¿Nos puede explicar un poquito? Es un fenómeno muy complejo y variable. Es un proceso lento que depende de factores internos y externos. ¿Nos puede explicar eso? Acerca un poquito de las características del envejecimiento. Claro, ahí dice el envejecimiento es universal, es decir, todos vamos a envejecer. Y es progresivo. Paulatinamente, a medida que van pasando los años, todas nuestras células van teniendo ese nivel de envejecimiento. ¿Qué es irreversible? Es terrible. No hay todavía máquina del tiempo. Bueno, pero lo que siempre trabajamos con las personas, con los adultos mayores, cuando los evaluamos y les damos talleres de memoria, es esta capacidad que uno tiene de mantener el nivel de flexibilidad cognitiva. Es decir, ya, voy envejeciendo, pero este envejecimiento no implica que yo vaya a perder mis funciones, sino que yo puedo ir mejorando paulatinamente y lo único que va a disminuir es la velocidad del procesamiento. Pero mi lenguaje se va a ir enriqueciendo porque yo tengo mucho más tiempo de haber utilizado mi lenguaje. Mi lenguaje es fluido, tiene mucha riqueza en el vocabulario que por ahí la población joven no la tiene y tenemos toda la experiencia. Ahora, el adulto mayor y la persona que rodea al adulto mayor tiene que tener paciencia. ¿Por qué? Porque lo que hace, lo hace. Un poco más lento, pero lo hace bien. Paciencia, don divino. Yo quiero una preguntita que, perdón, que yo tengo la duda. ¿A qué edad consideramos una persona adulto mayor? Entre los 60 y los 65 años. Ahí están ingresando ya. Ahí ingresan en lo que se llama la tercera edad, que es el adulto mayor. Es decir, una persona que ha terminado la etapa de la adultez y comienza esta tercera etapa. Hay muchas personas que en la tercera etapa han redescubierto y han podido utilizar algunas habilidades que por el tema de seguir la rutina de la familia, las obligaciones, los hijos, los nietos, etcétera, no lo pudieron hacer. Entonces, una vez que llegaron a esta etapa, que ya no tienen responsabilidades de trabajo, ya no tienen las responsabilidades de tener que asistir sí o sí al trabajo, tienen más tiempo libre y entonces pueden dedicarse y decidir qué actividad que antes habían dejado, ahora la pueden utilizar. Alex, ¿te ves más cuadros? Así es, los tipos de envejecimiento. Se denomina envejecimiento normal o primario y produce una serie de cambios biológicos, fisiológicos y sociales. Este es el envejecimiento normal. Vamos al siguiente. Pantológico. Hace referencia a los cambios que no forman parte del envejecimiento natural, sino que son consecuencias de enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer. El siguiente cuadro, por favor. Envejecimiento óptimo. Este envejecimiento es el que se producirá en las mejores condiciones posibles, tanto físicas como psicológicas o sociales, lo que reducirá la presencia de enfermedades. Me parece que todos queremos llegar al envejecimiento óptimo. Sí, se han hecho estudios e investigaciones de distintas poblaciones, especialmente las poblaciones más longevas, y se ha visto que estos factores que ya ahora se llaman como factores de prevención para evitar el envejecimiento, han dado como resultado incluso el que esta persona muera de otra enfermedad que no sea el envejecimiento por el Alzheimer o una demencia vascular. Uno de esos factores es la alimentación. Las poblaciones más longevas son aquellas poblaciones que el consumo de las carnes, por ejemplo, es la menos frecuente. son de consumir muchas más verduras, frutas y cereales, hidratos de carbono, todo lo que son azúcares y harinas, no consumen. Otra de las cosas es que... ¿Y son felices? Bueno, y otra de las cosas es que son personas que se mantienen activas, o sea, no se jubilan. Siguen trabajando a pesar de tener 90, 100, 100, 10 años, siguen trabajando. Hay una población, por ejemplo, que el campanero, el mejor campanero de esa población, es una persona de más de 100 años, que es la que mejor sabe hacer las campanas y cuando hay que hacer alguna campana, a él se la encargan porque él tiene mucha habilidad y es muy minucioso en el trabajo. Su experiencia además, ¿no? Sí. Y otra de las cosas que ayuda a que este envejecimiento sea excelente es el poder tener no solamente una actividad social, sino el trabajar en bien del otro. La persona que no solamente se dedica a mejorar su calidad de vida, sino que también se dedica a la comunidad, es una persona que también tiene un envejecimiento óptimo. Yo quiero volver un poquito hacia atrás y plantearnos, como decía Laura al inicio, ¿qué hago yo como hijo? Cuando estoy en el momento en que me doy cuenta que mi papá y mi mamá están creciendo, como decíamos, y tengo que enfrentarlo. Me siento con mis hermanos, lo hablo, lo discutimos, vemos cómo vamos a encarar, cómo vamos a ocuparnos de esa persona y me parece fundamental discutirlo, básicamente definir un plan. Saber qué hacer. Y no tener descuidada exactamente a tu papá, a tu mamá, que tiene unas necesidades distintas a partir de cierto momento con toda esta orientación que nos has dado, ¿no? Claro, en el caso del adulto que tiene un envejecimiento patológico, uno que uno tiene que buscar una ayuda médica, porque hay muchos factores que hacen que la salud se deteriore más rápidamente. Pero por otro lado, lo que se hacen son evaluaciones cognitivas para ver qué tipo de demencia tiene este paciente, cuáles son las características y qué es lo que se debe hacer. Una vez que se ha detectado que realmente y lastimosamente el adulto que tenemos en casa, el adulto mayor, tiene una demencia, lo más aconsejable es tomar en cuenta y ser guiado por profesionales que están encargados del área para evitar lo que se llama el síndrome del cuidador principal. Este síndrome del cuidador principal es una de las características que se ha visto a nivel internacional de aquella persona que se encarga de manera casi exclusiva y es el principal responsable del cuidado de este adulto mayor que ha entrado en un proceso de demencia. Porque una vez que se encuentra en un proceso, o cuando hay un deterioro cognitivo moderado, ¿no? Porque hay algún momento en el que uno de los familiares tiene un deterioro incluso de la salud, no necesariamente intelectual, de la salud y entonces requiere de la colaboración de la familia. Generalmente lo que se ve es que la familia se hace cargo uno, uno de todos, y es sobre él, sobre el que cae todo el peso y entonces esta persona que se llama así el cuidador principal es una persona que tiene muchas posibilidades de caer en lo que se llama el síndrome del cuidador principal. Él tiene depresión, es una persona que se ha ido alejando paulatinamente de su ámbito social, que ha ido restringiéndose y que ha ido descuidándose como persona. Ahí es donde iba, exacto, ahí es donde iba mi pregunta. ¿Cómo evitar llegar a eso cuando un padre y una madre son padres, por ejemplo, de seis hijos, por decir cualquier número, o tiene una familia ampliada que puede cooperar con eso y de repente lo que no se hace es sentarse a hacer un análisis o no hay una asimilación con el paso de los años de esto que decía Laura. Ahora, los voy viendo, voy viendo que, y no hablemos de demencia, sino de un envejecimiento normal, tranquilo, óptimo, pero necesitan una proximidad ya de sus seres queridos que estén pendientes porque se cayó, porque se golpeó y necesitan un cuidado ya diferenciado, ¿no? Este proceso de avanzar con la edad de tus padres, ¿no? Que no es fácil. Un primer paso es cuando esta persona se da cuenta que no está sola en estos síntomas que tiene. Es decir, que otras personas que también son cuidadores principales también tienen las características que tiene ella o que tiene él. Es decir, que siente ese nivel de depresión, que siente siempre culpa, que media vez que salió a una reunión, aunque sea por unas horas, siente la culpa de dejar abandonado a la persona que está cuidando y como que es más responsable que todo el resto. Al mismo tiempo siente rabia de que es el único que se está encargando y que nadie le colabora y tampoco... Es como un atirante. Como transmitir al punto de Paola, que creo que nos ha costado un poquito caer en él, el cómo asumimos como hijos esta responsabilidad mutua compartida. Lo sentamos a los hermanos y le decimos, bueno, hermanos, escúchenme, los veo a papá y a mamá bastante desgastados, necesitan ayuda. ¿Cómo tenemos que asumir como hijos esta situación de nuestros padres? El primer paso es eso, que el cuidador principal se reconozca como cuidador principal y que tiene esas características. Luego hay que, como equipo que trabaja con la persona, hay que fortalecer a este cuidador y hacer que, como si fuese una terapia de grupo, hacer que todos empecemos a responsabilizarnos de algunas cosas y se hacen horarios, cronogramas, de tal manera que no es solamente uno el que está al tanto, sino que esta persona tiene horarios, hay responsabilidades y nos dividimos las responsabilidades entre todos. Si por una cuestión de trabajo o de tiempo no podemos hacernos cargo, también está en el que todos aportamos para esa enfermera o el enfermero o el cuidador que se va a encargar de cuidar a nuestros familiares cuando nos hubiese tocado a nosotros y nosotros no podemos hacerlo porque estamos trabajando. Nosotros le preguntamos a las personas, ¿cómo hacen ellos para enfrentar el envejecimiento de sus padres? Conozcamos un poquito, ¿qué les parece para que podamos analizarlo? Ya he pasado eso, lo he atendido muy bien, ya que eran sus últimos días, él falleció, pero ha sido un enorme gusto haberlo atendido y realmente un placer. Cuando las personas son un poco más mayores, ya entran a la tercera edad, van volviéndose como los niños, hay que tener bastante paciencia, con los niños hay que tener mucha paciencia, tolerancia, y con las personas mayores lo mismo, porque miren que todos vamos a llegar a esa edad, y como dice, lo que tú siembras, cosecharás. Creo que es importante que demos mucho amor a los adultos mayores, a mis padres cuando lleguen a ser mayores o a nuestros abuelitos, porque así como ellos han entregado mucho por nosotros, han trabajado por nosotros, han dedicado su vida y sus mejores años, ellos también necesitan, cuando llegan a una etapa en la que hay un deterioro físico, incluso cognitivo, y hay un desgaste que no los abandoné. Mi mamá ya tiene 60 años, entonces ya está mayocita, y está en casa con nosotros y nosotros siempre la cuidamos. Cuidarlos como unos niños, porque son realmente como bebés, hay que cuidarlos, cambiarlos, estar más tiempo con ellos, digamos, todo el tiempo. Considero que una persona mayor requiere cuidados más especiales, por lo tanto, nosotros somos varios hermanos, y consideramos que vamos a contratar los servicios de alguna persona que lo atienda mientras nosotros no estemos. Tuve un tiempo, un año cuidando a mi abuela, y sí sé que ellos merecen mucho cuidado, mucha atención, hay que estar pendiente de ellos. De la misma manera, ¿no?, de que ellos dedicaron su tiempo a uno, cuando ellos ya no pueden, uno está para eso, ¿no?, para ayudarlo de la misma forma. Palabra de mujer. Me encanta, Cintia, pensar en lo que vos nos decías, de que en muchos casos la clave, más allá de la buena alimentación y la actividad física, es el contacto social con otras personas, seguir sintiéndote que seguís activo, ¿no? Sí, esos factores preventivos son fundamentales. Algo que, por ejemplo, nosotros podemos hacer en casa también, es no evitar hacer, el evitar, mejor dicho, hacerle todas las cosas al adulto, y que el adulto mayor no haga nada en casa. Lo peor que puede pasar es eso. Mientras él puede y deba y pueda y quiera hacer, lo tiene que hacer. Hacer las cosas de la casa, salir a pagar las cuentas, tener algún club, ir y volver en un taxi, ir y venir caminando. Ese nivel de independencia no hay que perderlo a favor de nuestra sobreprotección. La sobreprotección es un factor de riesgo para el envejecimiento patológico, porque lo que hace es disminuir todos esos momentos en los que el adulto podría estar entrenando y estimulando todas sus funciones cognitivas. Quiero agradecer muchísimo a la licenciada Cintia Rivero, psicopedagoga, además quien lleva adelante el proyecto de la Universidad del Adulto Mayor. Sí. Gracias por haber estado con nosotros compartiendo este tema tan bonito, tan importante y sobre todo tan educativo y enriquecedor para quienes tenemos un adulto mayor en casa y para quienes queremos llegar bien a esta etapa. Gracias, Cintia, de verdad. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. ¿Cuántos amigos o amigas tienen ustedes que tienen problemas en la casa por plata con su pareja, con su esposo o esposa, que viven lidiando, me diste, no te di, ¿qué puedo hacer yo con mi plata? ¿Puedo comprarme, no puedo comprarme? ¿Qué prioridad tengo que guardar, tengo escondido? Creo que la mayoría de los problemas de pareja radican justamente en esto, en el no ponerte de acuerdo en un lenguaje, en un sistema de comunicación en el que digas, bueno, esto es lo que tenemos y se va a manejar de tal manera o lo vas a administrar vos o lo administro yo o lo administramos ambos. Pero de eso precisamente quiero plantear el box populi entre amigas, digamos, el que tenés siempre tus escondidos, ¿no? ¿Cuál? Tus escondidos que no los confesás más o menos y los tenés ahí. En algunos casos los gentiles caballeros saben que están ahí y cuentan con tus escondidos y llega un momento que te lo encaran, ¿no? Y dicen, usa tu plata. Qué difícil, qué difícil es cuando estás a punto de casarse, de casarte, dejar de un lado el romanticismo y sentarte con tu pareja a conversar cómo va a ser nuestra vida futura, cómo vamos a encarar un tema económico, porque suena frío a lo mejor, pero ojalá podamos y nuestra propuesta de hoy es esos temas que las parejas deben conversar sobre dinero. Preguntas que la pareja debe hacerse sobre el tema de dinero. Vamos a tener una pareja hoy acompañándolos. Van a estar con nosotros Luis Enrique Pérez. Y a Viquela Severich. A Viquela es su nombre, ¿correcto? A Viquela. Buenas tardes. Gracias, bienvenida. Aquí los dos juntos mejor, ¿no? No los queremos separar. Si el dinero no los ha separado, ¿no? No nos separamos nosotros. Mucho menos estas cuatro mujeres. ¿Sabes que yo me ponía a pensar ahorita que decíamos el tema y Paola decía dejar de lado el romance y enfriar la cosa? El tema del dinero, mejor hablarlo en frío que en caliente. No, el ser realista. Sí. ¿En qué momento uno se pone realista y dice y decide y afronta vamos a tener una deuda, vamos a vivir con esta plata y vamos a ahorrar esto, por ejemplo? ¿Cuántos años de casados llevan ustedes? Bueno, nosotros estamos por cumplir 10 años de casados justamente el 22 de julio. Y puedo preguntar, digamos, ¿qué profesión tienen? ¿Cómo trabajan los dos? ¿A que se dedican? Bueno, nosotros somos músicos. Mi esposo es pianista, concertista, yo soy cantante. Pero en realidad nosotros donde trabajamos es... ¿Trabajan juntos? Sí, trabajamos juntos en una iglesia. ¿Socios de verdad son? Sí, sí. Y bueno, trabajamos con matrimonios y siempre se habla de estos temas, ¿no? Por supuesto. ¿Cuándo es prudente hablar de este tema dinero? Antes, obviamente, ¿no? Pero cuando ya estamos a puntito de casarnos, cuando ya vemos que la relación está tornándose seria, o cuando ya estamos en el primer año, cuando ya le enganchamos al hombre. Yo creo que siempre es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Como dice la frase. Y sí, hacerlo en frío. Mejor si se puede sacar un tiempo para poder hablar del tema, ¿no? Si le damos tanta importancia a la educación de los hijos, en qué colegio va a estudiar, qué vamos a hacer, si los vamos a poner en algún curso, cómo no vamos a sentarnos a programarnos y a poder ver qué vamos a hacer con el dinero, ¿no? A largo plazo. Dicen los expertos que es bueno hacerlo una vez al año. Sacar todo un día para hablar sobre los planes, los proyectos. También una vez al mes, para hablar cómo fue el mes pasado, cómo va a ser el próximo mes. Una vez a la semana, como no fue la semana pasada. Bueno, mejor esta semana. Vamos poco a poco, vamos frenando. Y así, ¿no? Realmente darle la importancia. Porque es un tema que siempre está ahí, ¿no? Está latente, pero nunca tal vez se le da la importancia que se le tiene que dar. Hoy en la universidad me quedé con algo que me dijo un tutor de una materia que dice, ¿no? Todas las carreras y todas las personas deberían llevar un curso básico de administración. ¿Por qué? Porque uno, al ser soltero, tal vez manejas tus propios recursos, tus formas de ahorrar, tus gastos, tus ingresos. Pero al ser pareja, dos ya son uno. Son una empresa, son un contrato. Entonces, debes saber administrar los ingresos que vienen de cada parte, los gastos que van a tener, los proyectos de tener una casa, una movilidad, los gastos de los hijos. Entonces, es muy importante. ¿Y cómo lo enfrentamos o lo enfrentan los matrimonios que recién están empezando? Porque me imagino, se ha visto muchos casos y alguna vez ha pasado que el problema principal en una casa es el dinero. ¿De qué manera se enfrenta? Si no, yo puedo dar un pequeño dato. Que una consultoría muy seria sacó que 70% de las personas que se están divorciando es justamente por el tema del dinero, ¿no? Por eso es tan importante también tener en cuenta este tema antes justamente de llegar al matrimonio. Es una de las cosas más importantes. ¿En qué sentido? En el sentido de ver los propósitos, las aspiraciones que tiene la pareja. ¿Tenemos que decirle a nuestra pareja cuánto ganamos, cuánto gana ella y ver juntos con cuánto dinero contamos para decidir nuestra vida? Obviamente, hay principios básicos que tiene que tener el manejo de la economía en el hogar. No somos especialistas, lo hemos mencionado, somos músicos de profesión, mi esposa es psicóloga también. Pero viven en una experiencia. Pero obviamente nos hemos hecho especialistas ahí sobre la marcha, digamos. Entonces, bueno, hay tres principios básicos que debe haber. Que es comunicación, principio fundamental para todo. Desde el comienzo saber justamente antes de llegar al matrimonio, antes de que verdaderamente ya puedan surgir luego los problemas, tiene que haber un común acuerdo entre ambos de en qué se va a invertir el dinero, con qué propósito se van a hacer las cosas en la economía del hogar. Y tiene que haber unión de ambos. Porque, dice la palabra, que el hombre y la mujer dejarán a sus padres y se unirán, y serán una sola carne. Y esa unión tiene que ver con todo. Hay parejas que, por ejemplo, el esposo lleva, bueno, yo voy a pagar el colegio de los chicos y voy a pagar tal y tal cosa. Y, bueno, vos te vas a encargar de la compra del supermercado y vos vas a ir ahorrando. Y, en realidad, la economía de la casa debería manejarse, según nuestro criterio, y lo hemos visto en múltiples parejas, que ha dado resultado en unión. Como una sola. Ambos aportamos todo. Como una empresa en la cual los dos aportan, los dos se trazan metas, se trazan propósitos, y luchan juntos por ese propósito. O sea, no es que uno se achante, y no quiere decir que uno a lo mejor trabaje más que el otro, y el otro a lo mejor se está ocupando, tanto como hoy en día hay todo tipo de parejas. A veces la mujer hasta trabaja más que el esposo. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los dos están invirtiendo, los dos están desarrollando una labor importante, sea que trabaje más el uno y el otro a lo mejor se queda a cargo del cuidado, y está invirtiendo en la educación. ¿Eso de tu dinero y mi dinero no hay? No hay, no debe. Todo se pone una cuenta común. Exactamente. Ahora, todo debe sí tener un cierto orden de común acuerdo. Por decirle, a lo mejor algunos dicen, bueno, vamos a destinar tanto porcentaje para la educación de los chicos, vamos a destinar tanto porcentaje para la... Hacer una planificación de los gastos. Exactamente. Esos porcentajes pueden variar. Yo quiero remontarme un poquito antes de esto, que me quedé con el concepto muy ligero, digamos. Usted hacía justamente hincapié en la importancia de hablar de manera fría acerca del tema económico antes de entrar en el matrimonio. Es decir, cuando ya estamos pensando en dar este siguiente paso. El momento en el que yo me siento con mi pareja hablar acerca de la parte económica y de cómo vamos a repartir los gastos, que era a lo que hacía mención ahorita. ¿Cuáles son las preguntas principales que debería hacerle yo a mi pareja para saber...? Y ella a vos. Exactamente. Y viceversa. Pero algunas preguntas principales que yo debería saber en cuanto a lo que son los ingresos y los egresos del dinero con los que ella ya viene y con los que ya yo estoy viniendo en este matrimonio. Lo que vamos a aportar cada uno. Exactamente. Cuando hablamos ya de una pareja ya que está determinada a casarse, bueno, ya se pone todo sobre la mesa, ¿no? Bueno, yo gano tanto y estos son mis sueños. Yo creo que parte sobre todo por ahí. La familia, ¿cuáles son los objetivos de esa familia? Nosotros como pareja, ¿a dónde queremos llegar? Y no solamente hablando económicamente, ¿no? Quiero llegar a ganar tanto. No solamente en números, sino también, ¿cuáles son sus aspiraciones? Seguir estudiando, seguir perfeccionándome tal vez en mi profesión. Depender, tener una empresa de repente, investir en tal cual cosa. Sí, exactamente. Porque hay personas que son muy arriesgadas, ¿no? Y dicen, no, mira, metámosle a esto, como se dice, y vamos a sacar buenas ganancias. Hay otras personas que no, que van más a lo seguro, prefieren más el trabajo de hormiga, como se dice, y no tienen esa visión. Entonces, es sobre todo en ese aspecto que la pareja debe sentarse y decir, ¿hacia dónde vamos? Y planificar bien, o sea, no solamente ver la meta futuro, sino ver el paso a paso también. O sea, por ejemplo, ¿para vos qué es más importante? ¿Es más importante la casa o es más importante el auto? Para algunos, obviamente, que piensan, tienen una visión mucho más familiar, en que buscan no solamente su desarrollo personal o bienestar personal, sino que buscan ya el hogar, buscar crear una familia y construir una familia sólida. Quizás no piensen en primero comprarse un full auto, sino que piensen en comprarse una buena casa donde vaya creciendo la familia. Yo pienso que lo más importante es no ver el dinero como la meta, sino que el dinero es una herramienta para poder alcanzar nuestros propósitos. El dinero tampoco hay que verlo como que es algo malo, o sea, que digamos que el dinero no es la meta, no quiere decir, ah, bueno, no, es que el dinero no es bueno. No, el dinero es una herramienta buena. Por ejemplo, ¿el alcohol es malo? ¿Si lo toma de exceso? Efectivamente, pero es necesario en múltiples cosas, productos que vemos en la vida diaria. ¿La clefa es mala? ¿O para pegar los zapatos? No, si usted quiere poner una fombra bien puesta, tiene que ponerle clefa, para que quede firmemente asegurada. Entonces, depende del uso que le demos a las cosas. Si lo usamos las cosas con un buen propósito, que es lo más importante, lo que tenemos que tener en cuenta es el propósito con el que usamos las cosas. ¿Qué pasa con estos hogares, perdón, Alexia, estos hogares donde el esposo gana y le entrega todo el dinero a la esposa para que ella administre, o viceversa, la esposa le entrega todo el dinero que gana al esposo para que ella administre, y uno de los dos, ya sea él o ella, el que no agarra el dinero, es quien está extendiendo la mano? Bueno, según la experiencia que tenemos nosotros trabajando con matrimonios, que ya son... Ayúdenme a convencerlo a mi marido que me tiene que dar. Ahí queríamos llegar, ¿no? Escúchame, escúchame. No, yo les confieso que nosotros, por ejemplo, en nuestro matrimonio, vamos a cumplir ahora 10 años, es bueno intentar, ¿no? Porque tal vez uno cree que funciona de una manera, pero si no está funcionando de esa manera, ¿por qué no intentar de la otra, no? Bueno, nosotros nos llevamos 10 años de diferencia y, bueno, nos casamos y él fue el que primero manejó, ¿no? Y es claro, yo estaba en la luna, en la luna de miel, en la eterna luna de miel. Y fue bueno, y fue bueno, ¿no? Pero con el pasar del tiempo, él tiene múltiples funciones y actividades, yo un poquito menos, entonces nos dimos cuenta que era mejor que yo lo lleve. Le costó, le costó, pero... Además que no sabe más de las cosas que se gastan en el día a día. Sí, sí, sobre todo fue por eso, ¿no? Porque, ay, no, me olvidé de pagar el agua, pero yo lo puedo hacer, deja que yo lo haga. Entonces, yo creo que no hay una regla en sí para decir, no, lo mejor es que lo lleve el hombre o que lo lleve la mujer. O en todo caso, que lo lleven los dos a la par. Compartido. O quien tenga más aptitudes para eso, tal vez que lo lleve. Sí, yo creo que por ahí parte también, ¿no? Se me explica para gastar, entonces mejor no me lo lleve. Por ahí parte sobre todo, cada uno se conoce también, ¿no? Y la pareja, pero todo parte por la comunicación, por el hablarlo. Como ustedes decían, no esperar a que ya la cosa esté mal y que uno se esté reprochando y diciendo, porque ahí ya no hay una solución como tal, mucho menos una planificación. Yo creo que en gran medida, en esos casos, es provechoso que ambos en un momento determinado estén a cargo de manejar la economía del hogar, hasta para darse cuenta cuáles son las necesidades, cómo armar el presupuesto, entender que a lo mejor yo quiero comprarme, qué sé yo, el full cinturón, porque me gustó y lo vi, pero yo de calcular no. Según ahorita... Me lo compro el cinturón y no como una semana. Exactamente, exactamente, porque hay hogares que tienen un nivel adquisitivo amplio y pueden darse, digamos, el lujo, no el gusto, pongámoslo así, no el lujo, sino el gusto de comprarse lo que deseen y no importa, ya tienen un cierto monto holgado en el cual se pueden permitir esas cosas, pero hay familias no, que no. Hay familias que tienen su presupuesto bien establecido y ahí es donde entra el asunto de que tiene que haber un común acuerdo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo, a lo mejor ella está llevando la economía en ese momento, porque yo estoy con harto trabajo... Lo cual no quiere decir que él no sabe nada. Y no es mentira que ha pasado eso de que me he olvidado de apagar la luz, es cierto. He pensado que ya la apagué y con tanto trabajo me había olvidado de apagar la luz. Sino que cada uno vea hasta qué punto uno tiene que consultar con su pareja para hacer un gasto. Ya estamos de común acuerdo, ella está llevando la economía, yo ando con plata en el bolsillo. Veo una cosa, a mí me gusta, si yo veo que puedo gastarlo, pero que no afecta a los demás en la familia, yo lo compro, ¿por qué no? Si uno trabaja, uno lo merece también. Y es bueno darse gusto. ¿Qué pasa? Pero si afecta ya a los demás en la familia, afecta la economía familiar, no. Ahí ya no. ¿Qué pasa en estos hogares donde solamente uno de los dos tiene un trabajo establecido con un sueldo o con una ganancia fuera de la casa y la otra pareja, que es el común denominador de nuestros hogares, digamos, trabaja pero dentro de la casa y ese trabajo no tiene una remuneración económica. Entonces, generalmente el esposo, porque tengo que decirlo así, aunque hay muchos esposos que son los que se quedan en la casa, hace sentir a la mujer como que tu trabajo no es trabajo, vos no ganás sueldo, la plata es mía. La plata es mía, o sea, soy yo y tu trabajo no es trabajo, más o menos. Ya, pero ¿eso todavía existe? Existe y mucho. Ah, ya bueno. Es una realidad, ¿no? Penosamente es una realidad. No debería ser así. ¿Qué es lo que pasa? O sea, el trabajo en el hogar tiene tanta... Y yo pienso... ¿Tenemos que pedirle sueldo al marido cuando hacemos eso? ¿No sería... ¿O contaminizarlo, tal vez? No, lo que pasa es que el dinero que recibe el esposo o la esposa, como usted decía, Laura, porque hay casos en que a lo mejor el esposo conocemos, tenemos amistades, que ha habido momentos determinados en que el esposo se ha quedado sin trabajo y la esposa es la que ha tenido que darle duro. Y él se ha quedado en casa cuidando a las niñas, llevándolas al colegio, de chofer, haciendo mercado, haciendo compras, yendo a resolverle un problema a la suegra o a su padre. ¿Dentro de la economía familiar hay que contabilizar ese trabajo como...? No es que contabil... No hay... Nuestra opinión y lo que nosotros aconsejamos es que no hay necesidad de contabilizarlo porque tanto lo que gana el esposo como la esposa es un dinero en común. Son recursos en común. ¿En el caso de que la esposa no trabaje? En el caso de que la esposa no trabaje, lo que gana el marido es lo que ganan ambos. Porque... Y tomarlo como una sola cosa, ¿no? Nosotros somos una pareja. Este mes ganamos tanto. Claro, claro, claro que sí. Y puede ser que sea el esposo que gane más como que sea la esposa que gane más. Es lo mismo. Entonces, pero lo importante es eso. Ponerlo en un solo lugar y de ahí, bueno, repartir. Hay otras personas que lo más práctico es que dicen, bueno, que se descuente, ¿no?, de mi salario para pagar el colegio. Algo así. Pero es bueno también que ella se lo plantee dentro de esta charla de la economía de pareja, este tema, ¿no? Bueno, yo me voy a dedicar al hogar, pero quiero que sepas y que quede aquí más bien en acta, más o menos de reunión, de que mi trabajo cuenta. O sea, ¿saben qué es importantísimo? Más allá de los disques y conque y las precisiones, me parece que es importantísimo y nos damos cuenta ahora sentarse y conversar sobre este tema, tratarlo, no esperar que la carga en el camino se acomode, por decirlo de alguna forma. Es un tema fundamental. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta tarde. Gracias por la invitación. Me falta tiempo. Yo quería seguir preguntando. Pero tenemos que hacer un corte. Tras de cámara. Muchísimas, muchísimas gracias a los dos, de verdad, por habernos compartido sus experiencias en este tema. Hacemos una pausa en Palabra de Mujer y ya vamos a la pasión. 60 minutos para charlar y aprender cómo tenemos que definir nuestra economía de pareja. Bien, tú, bueno, ¿no? Sí, me faltó, me faltó. Me faltó, maravilla. Bueno, agradecer a toda Bolivia por acompañarnos siempre estos 60 minutos en Palabra de Mujer y a las tiendas que nos visten de pies a cabeza. De paso, calza mis pies. Mi vestuario es de morena rosa. Amo ese pantalón. Mi pantalón lleno de tacha espectacular de la nueva colección. Mis accesorios son de Claudia Mercado y mi arreglo personal es de 0722. Muchísimas gracias a De Paso. Y quiero agradecerle a Sexto Sentido por vestirme todos los días, hoy de vestido, inusualmente. Y muchísimas gracias también al equipo de OZONO por mi arreglo personal. Gracias a Scarpe por mis bellísimos calzados rojo coral de puntas doradas. Gracias a Laranja por mi vestimenta el día de hoy, una blusita con la flor del patujú en el frente. A 0722 por ocuparse de mi arreglo personal y la Cermet por el cuidado de mi piel. Muchísimas gracias a Cristófoli por mis calzados el día de hoy en tono amarillo. También a Claudia y a Karen por mi vestuario, ahora un jeans con una camisita de seda con un detalle en amarillo también en el cuello y a Mariana Rosas de Mam Urugó por mi arreglo personal de todos los días. No se olviden seguirnos en Facebook, darle like a nuestra página como Palabra de Mujer para dejarnos sus comentarios, cuéntenos cómo maneja su economía y nos vemos el día de mañana. Chau, Lidia. Chau, chau.